Este libro es una muestra de la gastronomía madrileña y uno de los principales atractivos que tenemos en Madrid, sin duda alguna, y luego porque la tapa es sin duda un elemento, este sí que es un elemento de identidad cultural nacional, y hoy se ha convertido también en un atractivo de nuestra gastronomía y en una manera de expresarse por parte de los restauradores de Madrid. Y Pablo, en este magnífico libro, lo que hace es precisamente recogernos toda esa riqueza, toda esa variedad, más de 200 tapas y más de 60 restaurantes, aquí reflejados con toda esa variedad de las tapas que tiene Madrid, por lo tanto, la gastronomía de hoy es una riqueza fundamental para Madrid y sin duda alguna la tapa una característica muy singular nuestra que tenemos que explotar. Quiero recordar aquí que Madrid tiene 63 soles de la guía Repsol en sus restaurantes y 13 estrellas Michelin. Desde hoy, gracias a Pablo, todos aquellos que tengan inquietud por la cocina y todos aquellos que quieran encontrar rutas entretenidas de Madrid para pasarlo bien tomando algo, pues tienen en este libro una consulta obligada que sin duda alguna les va a ayudar. Y espero y deseo que sea un gran éxito, porque el éxito de este libro también será el éxito de la gastronomía y de Madrid para todos nosotros. ¡Gracias!